Yo no puedo ni conmigo Es que no me puedo olvidar Ay, vida mía yo no sé Sin ti no puedo vivir más Y si yo así, mi amor Y si yo así, mi espérim y así Yo puedo olvidar Ay, vida mía yo no sé Ay, vida mía yo no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!